Muy buenos días, ya son los últimos días de noviembre y están las cosas muy muy atractivas para poder hacer tanto negocios como música, como relaciones, como cualquier otra cosa que se les ocurra a todos ustedes. Siempre bienvenidos. Hoy tenemos una canción muy muy romántica, en lo personal a mí me gusta mucho y se llama Sabor a mí. Bienvenidos. Música 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 Música